¡Sin, güey! ¿Por qué vergas me está botando el Steam, güey? No entiendo, güey. Güey, no entiendo, güey. ¿Por qué me lo está botando, güey? No entiendo, güey. No sé qué pedo. Gorila, ¿crees que puedes enseñar lo que son mecánicas? Sí, carnal. Tranquilo. Ando viendo acá. Güey, mató. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Dale, pinche. Dale, sexo. ¡Ulti, güey! ¡Ulti, güey! ¡Ulti, güey! ¿Por qué le tiraste ulti baboso? Ah, bueno. Estás triplando. Buena, güey. Buena. Hijo de tu. No toma. Va a tener una buena apertura. No te apures, carnal. No te apures, güey. Todo tranquilo, güey. Acá no sé qué pedo. Los vergazos de repente, güey. Ven, hija, tu perra madre. ¿Qué pedo, güey? Chale, güey. ¿Qué pedo, güey? Estoy cagando, güey, acá. Ya cerré el pinche YouTube, güey. Güey, no sé por qué se me está trabando la puta compu, güey. No entiendo, güey. No entiendo, güey. ¿Será la puta configuración que le ha movido o qué pedo? No te pongo a gastarlo, güey, compadre. No mames, güey. ¿Qué está pasando, güey? Ven, güey. Ven, güey. Que el pinche el capón es el que me carga con todo, papá. ¿Qué compraste, güey, feo, güey? No, está bien. Estoy más animado yo, hijo de puta madre. Bueno, güey, bueno, güey. Pinche Blizzcrank. A huevo, a huevo, güey. Dale, güey, güey. Dale, vergasos, güey. Dale, vergasos, qué pedo, güey. Vamos a vergasos, güey. Uno, otro, otro. Otro, güey. Otro, güey. Otro, güey. Dale. Otro, güey. No, güey. No, güey. ¿Qué has preparado? Pinche Blizzcrank. No, pinche Blizzcrank, güey. Pinche Blizzcrank, güey. No, hombre, te pasaste. Verga, Blizzcrank. Qué pedo, güey. ¿Por qué me haces eso, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué me hiciste eso? Hombre, pinche Blizzcrank, güey. Ya habíamos ganado el tren. Pasa de verga, güey. Deberse por, güey. Venga, pégale una brinita a Blizzcrank. Hombre, me apuchaste la línea, pinche bocón. ¡Chale, güey! ¡Chale el vato ese Blizzcrank! Anda con todo, güey. No, no me hace el paro, güey. Acá, machín. ¿Qué van a las pichas y las van a las pichas y chichotas? El vato se le acabó. ¡Ah, chichot! Un pinche chichot. Un pinche chichot. Se la chupo, se la chupo. Además, porque la Jig no tiene chichotas. Si no, se la agarré y se la chupata. Ya llegué, madre. Fue que es... Nada, en top no sirve, güey. Aquí, güey, no soy malo, pero cometí ese error. Que parece ser feo. Lo acepto, mierda. No te preocupes, carnal. Todos cometemos errores, güey. Yo te rescato, güey. Yo te rescato. El vato no trae trade, güey. Trae chingo de manita. Madafaka. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Verga, ¿dónde está Blitzcrank, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Qué pedo, güey? No, hombre, güey. Vale, verga, güey. Vale, verga, güey. Lo que había horrible, güey. Lo que había horrible, güey. No, güey. Vale, vale, güey. Qué pedo, güey. No quiero jugar, güey. No quiero jugar. No quiero jugar, güey. No quiero jugar, güey. Sí, güey. Ya no, güey. Güey, 1-4, güey. Qué onda, güey. Qué pedo, güey. Ay, vale. Charly, güey. Charly, güey. ¿Por qué no estoy tóxico? Quédate los cinco perros. Si me están mati-mate. ¿Qué vergas quieres? Qué está madre, güey. Ay, a la verga. Ay, dale una verga. Ay, a la pinche. Cuando te venden las plays. Ya cuando me fui, güey. Hombre, güey. Hombre, güey. Hombre, güey. Pinche chango, güey. La saca, güey. Vendete las plays, por favor, güey. Dale, güey. Agárramela, güey. Agárramela, güey. Ah, chingado. Te falta el capón. Es el que me carrera, el vato, güey. Es que este Liscano no se mueve, güey. Acá el vato se queda tragando. ¿Qué? Ay, mero, güey. Ay, mero, güey. ¿Qué esperas, noto? Mero, güey. Dale, güey. Dale con todo, güey. Dale con todo, güey. Hombre, güey. Ya vale verga. No, ni pedo, güey. No bajo todavía nada, güey. Pinche Liscano, güey. Ah, güey. ¿Por qué me haces esto, Liscano? Qué pedo, güey. Farmea que vas bien. Cálletelo, sí, que pendejo, güey. Pues, ah, ¿cómo que es? Güey, es en serio, güey. Así chingas a tu madre, güey. Así, güey. Vete mucho a la verga, perro. Ah, güey. Qué pedo, Liscran. Qué pedo. Ah, pinche Liscran, güey. Vete, vete. Cállate el puto hocico, perro. Dale, verga, güey. A la verga. Cálmate tú. Cálmate. Ay, mero, ay, mero, ay, mero. Denle, echen los vergazos acá. Uy, chum. No, hombre, vato. ¿Qué haces, pinche Blitz? Tú, pinche Fiddle. Fiddle. No, Fiddle. Métale la verga, güey. No, güey. Cállate la verga, güey. Yo lo veo, güey. Qué pedo, güey. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me trolean, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué me están trolleando, güey? Quiero jugar a gusto, güey. No, güey. Se hace falta el puto del Capone, güey. Lo que les digo, güey. O sea, el Capone, pues, no es malo, güey. No es malo, güey. A la verga. No, mira a este pendejo. No. Ay, chingas a tu madre, pinche Fiddle. Retrasado mental. Ojalá le dé cáncer a ti y a toda tu puta familia. Perro de mierda. Chingas a tu madre. Agárramelo, güey. Acá, pendejo. No, ese no. Ese no, pendejo. Este. Hijo de tu puta madre. Hombre, güey. Dale report. Que se vayan a la verga. Lo vio a su casa y los voy a demandar. Pa' que el pinche repue. Repue nomás los... A la verga. Ya no creo que jueguen, no. Les va a hackear la puta compo de los perros. No mames, güey. Pinche coraje, güey. Acá, güey. No puedo hacer nada. No sirves para un carajo. Ese de cargas peor de manco. A la verga. Cálmate, pinche Fidel Pro. Cálmate a la perca, puto Fidel. No la jales. Hijo de tu perra, madre, pendejo. Te estoy diciendo que no la jales. Y vas y la jalas. Deja de quejarte todo. Si gana tu línea. A la perca. Ay, puse tóxico, güey. Yo no quiero saber nada de la vida, güey. Yo a la verga, güey. Ya, aléjate, güey. Ya, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Ahí viene, va, güey. Va, acá, güey. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Güey, pinche vato, güey. No, mira el pinche Fidel, güey. ¿Por qué me hacen esto, güey? ¿Por qué, güey? ¿Cuál pinche vato? Güey, yo no quiero ser vaca. Aguanta las pinches carnes, puto gordo. Ven para acá. Pásales el tutorial para desinstalarlo. Sí, da. Que chinguen a su maritoso. Ahí viene el puto Cacix. Apela a la verga ese perro, güey. El pedo es que el pinche le dice, no, no me ayuda, güey. Esto es dos contra uno, güey. Dos contra uno. A la verga. ¿Cuántas escenas hay, doctor? ¿Qué? 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 Bueno, pinche blitzkran? Por fin una, güey. Ocupamos nomás como unas cuatro de esas, ¿eh? Para podernos recuperar y que no te quedes el puto kill. Hijo de tu perra, madre. Latoso de mierda. A la verga. Curly. Ah, pinche blitzkran se han acabado con todas las kills, güey. Va 4-1 el blitzkran, güey. Hijo de tu perra, madre. Es pa', güey. Es pa' que yo iría como 10-0 ya, güey. ¿Qué? 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 Mensaje por pinche Skype? ¿Qué onda, chiquisa? A la verga, puta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es pinche Skype? Me vale verga. Ya te tiro el ulti en la puta cara. ¿Qué onda, perra? ¿Qué onda? ¿Bien brava o qué? Cálmate. Cálmate a la verga. A la verga. Oh, oh. Motherfucker. Será de carries demasiado fácil, güey. Ve. Ve, güey. No, güey. Jálale esto, chingón. A la verga. Me tomo una puta poción de vida aunque esté lleno. Me vale verga. Mira, intenté dejarlo. Pero bueno, va así chingas a tu madre, pendejo. Déjame a tu jefa mejor. Jálala, pues. A la verga. Eres un pendejo, güey. No, güey. Eres un pendejo, güey. No mames, güey. El mate, todavía dice mierda, güey. No, güey. Así chingas a toda tu puta madre, güey. Ojalá este 14 de febrero te la pase solo, perro. Eh, güey. Help me. Help me. Pinche Wukong. Métete, güey. A la verga, perro. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Qué pinche barrio. Te cargó la verga. Tú también. ¿Qué, perro? ¿Qué onda, perro? Motherfucker. Te va a cargar la verga a ti también. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda? Que hay en la Riven. Ahí vienes tú también, hija de tu puta madre. Cálmate a la verga. A la verga, me metí el pico. No, hombre. Tenemos party en bot. Party en bot. We have a party here. Relájate. ¿Por qué no me relaja? A ver, traeme a tu jefa para que veas cómo me relajo. Perrón. Perrón, perrón. Perrón, perrón. Perrón, perrón. Ay, verga. Este pinche 14 de febrero de la chinga. Tu madre. ¿Cuál que me la tengo que pasar bien? A la verga. Pinche videojuego estúpido de mierda. Y tal pinche Blitzky. No importa que te... Cállate el perro cico de mierda. Pendejo, jalate de cáncer. Y a la verga, la verga, la verga. Me voy a comprar de todo, güey. De todo, güey. A la verga, güey. Si me voy a comprar a tu jefa, la compra como 10 veces, va. Necesito farmear. Que no pare la fiesta. Cállate el perro cico. ¿Cuál pinche fiesta baboso? Si me están metiendo a la verga. Y al pendejo este que no me ayuda. ¡Chinga tu madre, perro! Ah, no se lo quité. Ay, ¿todavía vienes a quitarme mis... Madre, me das corajas, güey. Pinche fidel, estúpido, puto palío de dientes inservibles. Oh, no. Verga. Ay, 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 ay. Tira el soltí, tira el soltí. No, mira. Vuelna, güey, güey, güey. Vuelna, güey. Dale, güey. Dale, güey. I'm coming. I'm coming to you, my baby. Don't die, please. I'm coming. I'm coming, madapaca, pinche ulti. La, 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 la. Madapácalo, perro, perro. Oh, ya me voy, güey. Ahí vienen todos, güey. No, 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 por favor. No, por favor, déjame en paz. A la verga esta perra. No, ¿dónde vas? Correle, güey. Correle, güey. Para acá, güey. Para acá. ¡Órale! Mira, saqué a mi pinche mascota. A mi Pokémon. ¿Qué onda, pendejo? Mira, no, güey. Mi Pokémon haciéndola de pedo. Más te vale que me dejes el pinche acá. Dale, güey. Dale, güey. Dale, pendejo. Dale, hijo de tu perra, madre. ¿Qué onda, pendejo? Acá bien bravo. ¡Órale, verga! Traigo un pinche poder Pokémon, Saiyajin, 2, 3, 4, y todos mis amigos. A la verga. Deja, voy a reiniciar a mi Pokémon. Dale, Matías. Mira, a mi pinche Pokémon. No, esa no, para. Nunca dejan morir, eh. Nunca dejan morir estos Pokémon. De toda madre. A la verga. Espérate, pinche Blitzcrack. Loco, baboso de mierda. Está para atrás. No, güey. ¿Por qué le subí a la W? A la verga, esta pendejo. Hoy, güey. Madrefuckas a la verga. Bueno, claro. Tengo que farmear. Ahí, güey. Mis amiguitos. No, mis amiguitos. No se mueran. Ahí voy, güey. Ahí voy. Ahí voy. Se los juro, güey. Verga de payaso, güey. Se murieron, güey. No, ahorita le voy a pegar un pinche Urti en la cabezación. Mírala, güey. Ven, hija de tu perra, madre. Konichi, güey. Madrefuckalo. Verga, lo perro. Me han equivocado, puto. Se me dieron con el negro equivocado. Espérate, güey. No me mates. Ya valió, verga, este pedo, güey. Ahí, quédate, perro. Ay, güey. Arre, entonces tú ni dame todo lo que quieras, güey. Entonces tú ni dame todo lo que quieras, güey. Dale, güey. Vente. Vente, güey. Cálmate tú, pinche loco de mierda. Ya me voy, ya me voy, güey. Está bien, güey. Ya me voy. Ya no les hice nada. No, cálmate la verga. Mira. Oh, ya me fui. Por el camino, güey. Soy un negro feliz. Por el camino, güey. No, me la pelan, güey. Me la pelan. El escarchado, güey. No, me cae que si me salgo. Me vale verga la vida. Me voy a mirar, güey. No, güey. A huevo. Ejecución, motherfuckers. Hello, motherfuckers. Hello, motherfuckers. I'm a fuck you on bitches. Barrio equivocado, sumis. A lo pecado, a lo pecado, a lo pecado. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Ya, güey, ya me voy a tranquilizar, güey Ya no estoy tan tóxico, güey Primero, güey, hazles pinche blitzkrat Ah, no, blitzkrat, hazles pinche palido de dientes inservible Tírales algo, tírales pinches cuervosos, güey Tírales tus pinches cuervosos, güey Acá, ábreles el hocico y tírales aliento Perrón, güey, perrón, güey Jálala, güey, jálala, güey No, ya esté pendejo, ojalá no miren No, mira este imbécil Cálmate, perra, ¿por qué me avientas ese pinche consolador a larga distancia? No, por favor, güey A la verga ese pendejo Buena, güey, buena, güey Ayúdame, ayúdame, güey Hijo de tu puta madre Help me, help me Ya me voy a la verga, güey No, no, este barrio no es mío No está chido Ya voy con mis pinches pokémones acá abajo El barrio de los taquitos 13 Puro taquito 13, Matapoca Que pinche barrio Que la virgen de Guadalupe Tu jefa no es tres malapela, perro Mira, no, no mames acá Un negro con pistolas, güey Es como tu jefa en tanga Bailándome en el 14 de febrero A la verga ¿Qué onda, perros? Ah, aquí andas bien pinche mamey Hijo de tu puta bomba madre Espérate, güey Espérate, güey No, güey No, güey Espérate, güey No, güey Ah, chingas a tu madre ¿Dónde el perro Blitzkran de mierda? Está ahí Lucian Fuck you Puto no Ah, güey Esto no rinde, güey Esto no rinde, güey Ahora sí Necesito un pichizo por acá Chido, güey Juan, se van a reportar todos Podemos ganar Pendejo que nunca has tenido Un pinche negro El básquetbol Mátalo, güey No, güey ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Mátalo, güey Mátalo, eso chingón Ah, güey Pinche Blitzkran, güey Hasta muerto Mata el cabrón ¿Qué onda, qué? Unos pinches vergasonicos ¿O qué? Órale, perros Ah, me stuneó este hijo De su puta bomba madre Quítate a la verga Quítate a la verga Déjame mis pinches Fue un puto palillo De dientes inservibles Déjame por mi pinche Pokémon Charizard Yo te elijo Ven para acá Déjamelo Puto chango Retrasado Eso chingón Ahí voy Ahí voy, ahí voy Verga, ahí voy Déjame mi pinche Charizard Eso chingón Deja, voy a formear Haces estas madres tú, güey Haces esas madres Yo, yo formé Help me, help me ¿Por qué no me ayudas? Pinche Fiddy A la verga ¿Viste los reflejos De pinche Michael Jordan, güey? Michael Jordan y la verga No, hombre, güey Mi pinche equipo, güey Se pasa de verga, güey El Fiddy, güey No ha tirado su puto ulti En su vida, güey Correle, mi pinche Blizzcrank Correle, güey No ¿Por qué, Blizzcrank? ¿Por qué me haces hacer esto, güey? Que onda, perro No que se quieran rendir Hijo de su puta madre A la verga Sacamos la pinche torre Ven, puto Blizzcrank Tú, puto Pendejo retrasado Ven, pa' acá, pendejo ¿A qué vergas vas pa' allá? No, vas y chingas A tu madre Y a tu mamá Y a tu papá Y a toda tu familia A la verga Esa tumba la pinche torresiña A ver si no viene el puto este A cagar el palo Ay, güey, güey, cálalo ¿Para qué lo jalas En el puto aire, baboso? Déjame poner el blizzini A ver si está el blizzini Dragonzini, dragonzini Mira, este perro A la verga Denles, 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 denles Denles amor, denles amor Cálmate a la verga Pinche, será Uy, 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 uy Uy A la verga Estás pero bien muerto Porro madre Salaste de cáncer Mid, 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 mid Mid, pendejos, mid ¿Quién queda vivo? Leona nomás Ah, chingaste a tu madre Por pendejas Así se ganan los juegos Fácil y sencillo Güey Verga, la cagué ¿Qué onda, pendejo? ¿A poco bien pinche, bravo? ¿Viste esos pinches reflejos De Michael Jordan? Hijo de tu puta madre Mira el pinche blizzini Allá tragando, verga Dale pinche fidel, estúpido Uy Uy Madapa Ola verga Ola verga Tú también Ola verga No te crees Ya no pues Ya vaca, vaca Bueno pues Vamos a salvar Bueno Nos van a matar aquí Por pendejos Güey Vámonos Güey Vámonos Todos piden al pinche Toxipone Háblale al perro Que se venga a jugar conmigo El bato anda tragando Verga ¿Qué iba a comprar? Güey Ni me acuerdo Una pinche Infinity Echala, verga No me voy a comprar Pinche Mike Resistencia Güey Me voy a comprar esta Güey Háblale al puto Alcapone Díganle Eh pendejo El pinche gorila Needs you Dejen voy por mi charizar Mientras Ahí anda el pinche Shadokel Baboso ¿Entas? Perro Alcava fuerte Y tan falso Que se vaya la verga Pues Espérense Back No estoy yo Back ¿Qué hacen güey? ¿Qué hacen güey? No güey ¿Qué hacen? Wtf Vamos 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 Chango Oh güey No puedo güey Vale Verga Buena güey Buena güey Le quitó Le quitó No Ya te moriste Vale Verga Ni pedo Buena güey Buena Que sea con el alca Que sea con el alca Que sea con el alca ¿Por qué no haces trinidad? Porque la trinidad es pa' culos güey Pa' culos es la trinidad No necesito Llego a un punto en donde Tengo que sacar full daño güey Y esta es la mejor güey Para sacar daño ahorita güey La neta Apuros autoataques La trinidad ahorita no me sirve tanto güey Como quisiera güey La neta No voy a hacer esta madre ya Para poder ganar Asustame 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 Pinche negro O si puto eres negro ¿Qué envergas te va a andar asustando perro? Necesitamos a todos güey ¿Sabes lo que hago negro? Espérame Ok A la verga Vichy pro Cálmate diamante Hijo de tu perra madre Arre pues Estas vacas Oye van a morirse todos otra vez Puta madre güey Buena morirse Me lleva a la verga con esta gente Vamos pues a ver si alcanzo a tumbar a este pedo Con que tumbe la torre Con que tumbe la torre Viene Blisa Viene Seraz Viene Leona No viene Riven No nos puede ser El aire se siente ferido Si pendejo Eres negro No tienes ropa Andes descalzo Pendejo No tiene la torre He 你的 Ya completé esta madre Este pendejo ¿Dónde vergas va? ¿Cuánto baja mi último? ¿Mi último baja un vergo ahorita no? A la verga 22 disparos Wey, chingas a tu madre Riven con Guardian, eso no es problema Wey ¿Cómo no? No, no, no No, no, no Vamos a regular, tranquilos, tranquilos Si podemos ganar, wey Si podemos ganar, wey Vamos fácil ganar, wey Si podemos, wey Si podemos, wey Mira que ese wey no tiene vida, wey Eso va a ser un pedote, wey Gracias por ver el video No, no, no No, no No Tengo que aventarme las plays Ahorita Vamos Deja de poner mi Charizard Mi Charizard primero Que onda perro Andas bien bravo no Vamos Vamos A pinche torre babosos Pinches encabronados babosos Chingar a tu madre Tú también a la verga Pfff Pfff a la verga voy a ganar el pollo solo me duele verga uuuh madafuckers madafuckers que buen pinche juego me de fe que eres ese pinche blitz que no jala ni a su puta madre enferma voy a tirar en la cama en el piso que aceptar aceptar los que me aceptan son mis amigos mis amigis a la verga mis mensajes te regalaria algo pero soy pobre chido 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 gracias bien por regalar la partida a la verga a la verga de nada por el carrino a la verga np bro gracias carrino tonight a la verga muy buena partida la remontaste te estoy viendo por tu hecha huevo gracias si huey si huey todos mis amiguitos eres la mamá gorila te amo en hambre huey yo te amo mas huey que pedo que pedo dice dile a carolicios que la amo al capón antitoxico que dice este huey sabes cuando necesitas trenetino así huey por ejemplo yo necesitaba pushar huey porque mi equipo estaba medio pendejo yo no necesitaba matar a todos necesitaba pushar que fue lo que hice este si se fijaron yo me enfoque mas en pushar torres y en tratar de carrear el juego yo solo porque humildad es la mamá de gorila no nos llevan carreo osea huevo me voy a dormir cuídate descalse bro juega con los changos arre pues unos changuines ventale su madre a todos no te tranquilices jaja veras como nos cae oh wey es que al ultimo ya como que como que empece así como que je vergas voy a perder osea me puse a pensar que necesitaba hacer por eso me quedé así como que callado ya no empece a hablar tranquilo tranquilo y es así como de que este que necesito hacer mas que nada osea que es lo que ocupo de hacer a ver si ustedes todos aguanten aguanten tranquilos tranquilos cálmense a ver voy a leer el chat y sus preguntas pinche hermoso saludos milos que onda mi milos huevo leyó mi mensaje gorila yo me voy a ganar rank puedo salir bronce pero no de plata quedan plata 3 gorila pokemon ator steam gracias carnal mi pinche hijo nabor dejame like que me voy el vato que onda que no like momo dice que pedo este no pues me quedé calladillo porque estaba este pensando en que hacer como que ganara yo solo el juego porque pues estaba así como que de repente estaba así de que vergas que voy a hacer que voy a hacer me estoy batallando un chingo me estoy batallando un verbo pero ya fue así como de que me puse a pensar bien las cosas y dije como le puedo hacer para ganar y ya fue cuando dije necesito daño necesito un chingo de daño para poder tumbar la torre de bot y poderme ir arriba entonces tumbé bot no se si vieron que yo me fui solo solo mataron a todo mi equipo tumbé la torre y eso ya fue como que ya no necesitamos hacer siege y nos vamos a entrar necesitamos entrar así como que con huevitos y tumbar todo entonces ya fue así como de que dice mi hermano ya está en oro uno y tu plata cinco yo voy cuarenta y ocho once pues si wey pero el otro día que jugamos en equipo te rompimos el culo que no te acuerdas que yo quedé once cero once wey o que onda aaaay que pedo no te acuerdas o que el día que jugamos equipo contra equipo y te metimos la verga así si tu es muy fuerte en diamante uno wey así de pelado carrea me claro que si menso entonces triunfas bien toxic best player lana huevo wey si acepto todo ahorita machín no la neta juego en lana wey full lana pero doy cuenta que este estoy jugando ahorita full full lana en esta cuenta para poder subir wey eres a toda madre gracias wey nada más que si me agüita que me ajeran así de repente que como que como que me digan así que vales verga pues eso si que cálmate wey tranquilo somos compas calmate wey que pedo muchas solicitudes si wey que estoy aceptando a todos no vale que wey a la verga alguien me esta hablando allá afuera y no se ni quien es calmense que no puedo ver tanto chat tanto chat te amo lvtea wey yo tambien lo amo como configuras tu top mod ataca la verga y la tienda la pongo en la p esperare el día entrenamiento si wey esperalo wey y si nos besamos para romper la atención mejor me eche un pedo carnal acá y así la rompemos más fácil wey espérense wey si entras en promo en ranch ganas la promo y llegarás a plato a traer suerte wey no puedo ver tantos wey espérense carnal gorilopea wey espérense wey me aceptaste si wey cálmate wey espérense chingos de chat acá abiertos wey me dieron la cuenta en bronce 5 este no lo que pasa es que quedé en bronce osea no es que quedé lo que pasa es que me regalaron la cuenta en bronce 5 entonces estoy como que subiendo poco a poco poco a poco para y nada mas juego cuando streameo osea yo creo que si ahorita no no quedé en plata no quedé en plata la neta no fue como de que jugué a las 10 partidas y quedé en plata yo creo que si hubiera jugado a las 10 partidas hubiera quedado en oro 1 por ahí oro 3 mas o menos este me dieron la cuenta bronce 5 y la estoy subiendo tengo que cuanto tengo chinguitos como 4 días este en esta cuenta como te llamas en el día gorila wey asi como como son aquí ay mira el abismal queda una pinche abismal aca a la verga mil chas wey abiertos wey no puedes no mames aceptar si wey estoy aceptando a todos hasta que se me llene mi lista de amigos si wey no hay pedo ya tengo 96 amigos conectados no voy a ver que voy a hacer que voy a hacer con tanta gente que no hay tantos changos que pedo desconectados son verga que hago para salir de plata 3 pues wey gorila juega conmigo que lo eres que lo eres que hago para salir de plata 3 vaya madre